No es que, ¿cómo es tu apellido? Yo, Moreno. Moreno. Es que, así, encima del banco. La cosa que vamos a hacer va a ser todo encima del banco, no nos vamos a bajar. Y uno de los juegos que vamos a hacer es ordenarnos alfabéticamente. Pero vaya, el vídeo te atípico va a ser por lo de altura y empezando por allí. ¿Por qué no me fuego? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, por qué no! ¿Qué vamos a hacer? Mirad, como es un lío, como es un lío que tiene las nombres, vamos a empezar para que ordenéis alfabéticamente. pero empezando ¿cómo es trapellino? Luis perfecto, pues vamos a empezar ordenándonos alfabéticamente A y allí está por apellido por apellido sin pagarse vale para quien no pito, pito bueno, bueno antes de empezar a poner podéis empezar a pensar ¿cómo se puede hacer esto para hacer esto de la forma mágica? y 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 la forma correcta la forma correcta de ordenarse igual que lo hacen los ordenadores los ordenadores cuando pasa la señal lo que hacen es en cada momento ver si están ordenados si es sí o no pues vosotros lo que tenéis que hacer es todo a la vez por pareja una pareja otra pareja otra pareja ver si están ordenados y todo lo es girarse todo lo es girarse entonces es más rápido que ir pasando es que no es muy complicado lo digo es que no es muy complicado lo digo es que no es muy complicado lo digo tiene que haber alguien que lo organice bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es algo sencillo como ya la idea de ordenaros por altura de que no se me vale la cabeza lo que vamos a hacer es ir corriendo hasta veis el nuevo banco bien pues vamos a caer aquí tenéis que tocar bien quiero que vayáis en el mínimo tiempo posible corriendo a toda velocidad y luego volver sin parar sin parar delante del banco y que acabéis ordenados para algunos va a ser fácil y que acabéis ordenados de más alto a más bajo bueno no al revés para 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 de más alto a más bajo y que acabéis 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 para uno y que acabéis de más alto y que acabéis de más alto del banco, por altura, de más alto a más bajo, no vale pararse, venga, de más alto a más bajo, que no vale pararse, Marta, Marta, no vale pararse, venga, vamos, yo diría que tú eres mal, tranquila, eh, así, 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 comprobar al principio pero por allí al principio pero allí ahí, ahí es más fácil así que pasar no, ahora mismo parece que no si es de uno en uno papi de uno en uno si va pasando te caes si ves girando de uno en uno es muy fácil no, no, no no, no, no no, no no, no en esta clase salta, salta para nada marco 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 pues una de las agujeros de esta cualidad es la que estamos muy bien esta sesión yo siempre lo haría de cara no de espalda porque de espalda no es fácil saber ee, exacto es de cara y rodando de cara y tirando eso es es nada en sentido no, no silencio Una de las cosas que vamos a hacer es el aprendizaje significativo, uno de los objetivos de esta sesión es conocerlo un poco, ver cómo se mueve, también es interesante esto como una dinámica de grupo, ahí están más o menos piezas. Pero sobre todo el aprendizaje significativo, ver si hay cosas en las que habéis estado estudiando por muchísimo tiempo y luego en lo más sencillo no tenéis ni idea, entonces son cosas tan sencillas como, ¿sabéis cuál es vuestro dedo índice? Subidlo hacia la mitad con la mano izquierda, bien, ahora también con la mano izquierda, perfecto. Y ahora tocaros la punta de la nariz, ¿me acordó? Sí, sí, me acordó, bien, 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 claro, así que quiero comprobar que os toquéis la punta de la nariz, eso, bien, la cuestión es que os toquéis la punta de la nariz, vale, parece una tontería, es comprobarlo porque es que hay algunos que, la punta de la nariz, bien, la cuestión es que, parece una tontería pero es comprobarlo, ya podéis dejarlo. Vamos a seguir después, pero la cuestión es que cuando os toquéis la punta de la nariz, os toquéis la punta de la nariz, nadie se mete los dedos dentro, ni dice, bueno, me toco aquí con la nariz, o me meto aquí en el ojo, o la boca, sino que se toca la punta de la nariz, vale, sencillo, ¿no? ¿Qué nota se hacía la anatomía el año pasado? A ver, ¿alguien suspensión? ¿Y ahora está suspenso? ¿Sí? Vaya, ¿tú sigues suspenso? Vaya, hombre, ¿tú también? ¿Y quién tiene matrícula? ¿Tiene matrícula, vale? Pues mira, a ellos lo vamos a tratar, a ellos lo vamos a tratar, menos duros, que están todavía suspenso, pero a ti te vamos a tratar muy duros, así que no te vayas a equivocar, ¿eh? ¿Belén? Sara, yo sé que es Sara. No, no, yo digo, Belén, que Sara no falle, o sea, porque si falla es más grave que si falla el día, el día, el día, el día, perdón, que no sea que el día, que bueno, la tiene suspensa, se le puede perdonar un poco, ¿no? Lo mismo le ocurre a Martín, ¿eh? Lo falta. Exactamente, pues, a esos tres medios se les puede perdonar un poco, pero a los demás, que están todos aprobados, a ver, nota. Sí, siete y medio. Más o menos. Pero di algo, di siete, di algo, nada, ¿no? Pero ahí me tengo raspado. Cinco raspado. Tampoco, pero aprobate. Yo igual, pero aprobate también. Que no acordáis de la nota, nada. O sea que aquí tenéis poca memoria, ¿eh? Sí, 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 sí. Siete y alto. Tampoco de fullez? Seis y alto. Seis y alto, sexto. Seis y alto. Seis con siete, caffeine son mucho más. Seis con siete. Me acabo pasando más. Bueno, no sé si tienen el tercero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, 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 a ver, a ver...